... ...activada desde este lunes la temporada alta de playas... ...con todos los servicios en funcionamiento... ...de 11 a 9 de la noche. 180 policías nacionales en periodo de prácticas... ...completarán su formación en las distintas comisarías... ...de la provincia. Cádiz se convertirá en ciudad del libro... ...junto con el Instituto Cervantes... ...de la mano de la iniciativa Marinero en Tierra. Un saludo, sean bienvenidos. Comenzamos nuestro repaso informativo. Un espacio para las noticias de Cádiz... ...que iniciamos con uno de los asuntos... ...que les adelantábamos en titulares. Y es que estamos de estreno este lunes. Se ha iniciado la temporada alta de playas... ...con todos los servicios a pleno rendimiento. Cádiz se prepara para su gran temporada... ...la estival, el inicio del buen tiempo... ...y la afluencia de miles de visitantes... ...obliga a la capital a activar todos sus efectivos... ...y servicios a disposición de la ciudadanía... ...principalmente en sus playas. Por ello, desde este lunes, 1 de julio... ...se ha dado comienzo oficialmente a la temporada alta... ...que se prolongará hasta el próximo 31 de agosto. Durante estos dos meses, el horario de los servicios... ...será de 11 a 9 de la noche, de lunes a domingo... ...y abarcará los ocho puestos de socorro... ...módulos, playa integrada y puntos de información turística. En relación a los módulos en la playa de La Caleta... ...estarán disponibles el central y dos desmontables. En Santa María del Mar existirá el central... ...y un desmontable ubicado en el acceso sur... ...frente a la calle Santa Rafaela María. En la playa de La Victoria estarán abiertos... ...los seis módulos dispuestos por todo su litoral... ...de calle Dorotea a calle Caracolás. Mientras que, por último, en la playa de Cortadura... ...estarán en servicio los dos módulos de Balneario... ...y el del Chato. Entre las recomendaciones para los usuarios y usuarias... ...especial hincapié en hacer un llamamiento... ...para que se haga un uso racional y respetuoso... ...de las zonas de baño. Asimismo, se recomienda tener precaución... ...a la hora de bañarse y tener en cuenta... ...siempre, las advertencias de los servicios de salvamento... ...para evitar cualquier riesgo. Será del 1 al 15 de septiembre... ...cuando vuelva la temporada media... ...y del 16 al 30 del mismo mes, la baja. Las previsiones de la patronal de la hostelería... ...y los hoteles, ORECA, señala una ocupación hotelera... ...por encima del 77% y el 81% para las dos quincenas de julio... ...unos registros iniciales algo más bajos... ...que los obtenidos en el mismo periodo del año pasado. La localidad costera de Rota liderará la ocupación en los hoteles... ...al ser la que más porcentaje de reservas acumula... ...en estos momentos respecto al resto de municipios gaditanos. Respecto al total de los municipios turísticos de la provincia... ...en la primera y segunda quincena de julio de 2023... ...se cerraron con un 82,2% y un 84% de ocupación respectivamente. Cádiz resiste, se ha manifestado contra la dificultad... ...del acceso a la vivienda y la turistificación. La plataforma ha convocado a la ciudadanía con el lema... ...Cádiz para vivir, no para sobrevivir. Varios centenares de personas recorrieron este fin de semana... ...las calles del casco histórico de la ciudad... ...en la manifestación convocada por la plataforma... ...antituristificación de reciente creación Cádiz Resiste. El punto de partida fue la Plaza del Palillero. La manifestación transitó por lugares marcadamente turísticos... ...como la Plaza de las Flores, la Calle Compañía... ...de la Catedral, además de internarse por el Pópulo... ...donde el barrio se movilizó hace poco... ...ante la amenaza de desahucio de una de las vecinas... ...en la calle Mesón. Bajo el lema Cádiz para vivir, no para sobrevivir... ...la plataforma persigue visibilizar los problemas... ...que la masificación turística está generando en la ciudad. Los organizadores destacaron que aunque el turismo... ...tiene un impacto positivo en la economía local... ...su crecimiento acelerado y descontrolado... ...está afectando negativamente a la ciudadanía... ...especialmente en el acceso a la vivienda. De una situación que se convierte prácticamente... ...en insostenible para las vecinas y los vecinos de Cádiz... ...que se enfrentan cada vez más... ...a no poder desarrollar su vida en su tierra... ...ven cómo suben los alquileres... ...ven cómo la proliferación de las viviendas turísticas... ...no tiene control ni mesura... ...y cómo cada vez más se tienen que ir de sus casas... ...porque los alquileres suben y no son asumibles. No puede ser es que tengamos a la ciudadanía como segundo plano... ...y se haga sobre todo pues infraestructuras turísticas... ...unas políticas pues dedicadas exclusivamente para el visitante... ...en el cual como bien dice mi compañera... ...no es que estamos en contra del turismo... ...en lo que es el mensaje es bien claro... ...turismo sí, pero a este modelo turístico... ...no porque la verdad que está acabando con la identidad... ...y sobre todo con la ciudadanía. La manifestación concluyó en la plaza de San Juan de Dios... ...con la lectura de un manifiesto. Pero también son los fantasmas de las abuelas... ...que tuvieron que dejar sus casas a atemorizar... ...donde habían criado a sus hijos. Son los fantasmas de los sueños que tuvimos... ...y que nunca pudieron ser. Son los fantasmas de los sueños encerrados... ...entre persianas o ciudad... ...y cartelitos de... El alcalde de la ciudad ha defendido el derecho ciudadano... ...a reclamar pero también el trabajo... ...que el gobierno municipal está realizando... ...para el control de la proliferación... ...de pisos turísticos en Cádiz. Bruno García ha recordado... ...que son 222 viviendas turísticas... ...a las que de momento se les retirará... ...la licencia después de ser revisadas... ...por el ayuntamiento. Me parece absolutamente lógico... ...y muy interesante que se manifiesten... ...porque además la preocupación... ...también la compartimos nosotros... ...nosotros como saben... ...llevamos ya un tiempo explicando... ...desde el inicio que llegamos... ...que dijimos que íbamos a mantener la normativa... ...que existía en la ciudad... ...tan es así que la hemos aplicado... ...con la riguridicidad mayor... ...incluso que hemos podido cancelar... ...creo que son del orden de 222... ...anular, bueno... ...hemos propuesto a la Junta de Andalucía... ...para que ellos anulen... ...esas viviendas turísticas... ...estamos muy encima de ello... ...hemos dicho y vamos a anunciar próximamente... ...pues medidas más restrictivas... ...porque nosotros compartimos absolutamente... ...el espíritu de la manifestación. El consejero de la Presidencia... ...ha asegurado que Andalucía... ...no es un destino saturado... ...Antonio Sanz llama a la prudencia... ...contra la turismofobia... ...defendiendo los beneficios del sector turístico... ...como motor económico y generador de empleo. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz... ...ha llamado a la prudencia... ...de cara a evitar la turismofobia... ...ante un sector que genera mucho empleo... ...y es una gran fuente de ingresos... ...en Andalucía. Antonio Sanz ha señalado... ...que está prevista en la comunidad... ...la generación de 500.000 puestos... ...de trabajo en el sector turístico este verano... ...con la generación de 8.000 millones de euros... ...de impacto económico... ...el consejero ha defendido la apuesta... ...del gobierno de la comunidad autónoma... ...por un turismo sostenible. Solo este verano la previsión es que se puedan crear... ...cerca de 500.000 puestos de trabajo en Andalucía... ...y el impacto económico... ...pues estamos hablando de unos 8.000 millones de euros... ...por lo tanto la potencia del turismo... ...tenemos que protegerla... ...tenemos que cuidarla... ...y evidentemente tenemos que hacer una apuesta... ...y Andalucía trabaja... ...para que el turismo sea una actividad sostenible... ...desde el punto de vista social, económico y medioambiental... ...y yo creo que estamos consiguiendo resultados positivos... ...por lo tanto... ...una cosa es avanzar... ...en la apuesta por el turismo sostenible... ...y otra es la turismofobia. Antonio Sanz ha apuntado... ...que el gobierno andaluz ha elaborado un decreto... ...por el que se reconoce a los ayuntamientos... ...la competencia para frenar los pisos turísticos... ...asegurando además... ...que Andalucía no es un destino saturado... ...esta herramienta... ...está a disposición de las administraciones locales... ...según Sanz. El gobierno andaluz... ...ha hecho sus deberes en relación con... ...el intento de frenar la vivienda de uso turístico... ...y creo que está a disposición de los ayuntamientos... ...un instrumento que es un decreto... ...por el que se reconoce la competencia... ...para frenar los pisos turísticos... ...el ayuntamiento que consigue lo puede ejercer... ...es verdad que en el ámbito del Estado... ...el gobierno de la nación se ha lavado las manos en esto... ...pero yo le tengo que decir una cosa... ...Andalucía no es un destino saturado". El consejero de la Presidencia... ...ha valorado también la buena evolución... ...en la calidad del empleo en el sector turístico... ...con un incremento del 7% en los salarios... ...y un 27% de reducción... ...de la tasa de temporalidad. Imagínense una situación de bandera roja... ...revisamos ahora el balance realizado... ...de la actividad de Procasa del último año... ...según ha destacado el gobierno municipal... ...su entrada en el ayuntamiento... ...ha supuesto el desbloqueo... ...de varios proyectos de construcción... ...que va a permitir la construcción... ...de 106 viviendas... ...de las que el 80% irán destinadas... ...para el alquiler social... ...además se ha iniciado... ...el primer plan de rehabilitación interior... ...de viviendas municipales... ...para la mejora en la accesibilidad... ...y calidad de vida de los inquilinos. Un año del nuevo gobierno municipal... ...y un año cargado de nuevos proyectos... ...en Procasa... ...la empresa municipal de viviendas de Cádiz... ...ha reactivado durante este tiempo... ...varios proyectos guardados en un cajón... ...y que ya comienzan a ser una realidad... ...motivos por lo que la responsable... ...de la empresa municipal... ...y concejal de Vivienda y Desarrollo Sostenible... ...Ana San Juan... ...ha realizado un balance positivo... ...del trabajo realizado. San Juan ha recordado en esta evaluación... ...la ejecución en este tiempo... ...de siete proyectos de edificación... ...gracias a la modificación... ...del crédito municipal... ...lo que permitirá ofertar... ...106 nuevas viviendas... ...el 80% de alquiler social. Además ha puesto en marcha... ...el primer plan de rehabilitación interior... ...de viviendas municipales... ...que mejorará la accesibilidad... ...y calidad de vida de los inquilinos... ...un proyecto que tiene un presupuesto... ...y un millón de euros. Y hemos también impulsado... ...y desarrollado... ...ahora estamos en la fase de ejecución... ...el primer plan de rehabilitación... ...de interior de viviendas... ...un proyecto pionero e innovador... ...que va a permitir mejorar... ...la calidad de vida de los inquilinos... ...e inquilinas municipales... ...160 familias... ...se van a beneficiar de este plan... ...de reforma y de rehabilitación. Por otra parte se ha desbloqueado... ...y comenzado a redactar los proyectos... ...para la construcción de un total de 25 viviendas... ...en tres promociones en el casco histórico... ...en la calle Sagasta, Pericón de Cádiz... ...y Calderón de la Barca. Con respecto a la promoción de Márquez de Coprani... ...la delegada Ana San Juan... ...ha resaltado los importantes hallazgos... ...de la época fenicia y romana... ...que han aparecido durante la intervención arqueológica... ...y que estaban dentro del proceso constructivo... ...de esta promoción. La Junta de Andalucía habla de un proyecto... ...más global y ambicioso en Valcárcel. El consejero de Presidencia Antonio Sanz... ...ha asegurado que la Universidad de Cádiz... ...está abierta a la redefinición del proyecto... ...y ha anunciado la firma de un convenio pronto. El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía... ...Antonio Sanz ha asegurado que en Valcárcel... ...se puede llevar a cabo un proyecto más global... ...y más ambicioso que amplíe los beneficios para la ciudad... ...un planteamiento que se está trabajando... ...con la Universidad de Cádiz... ...una institución abierta a la redefinición del proyecto... ...según Sanz. El consejero ha anunciado la firma muy pronto... ...de un protocolo para el proyecto del antiguo hospicio... ...sin descartar la vinculación del espacio con la universidad... ...en la medida que ésta decida. La propia universidad se ha mostrado abierta... ...a redefinir el proyecto... ...hemos visto la voluntad de la propia escuela de magisterio... ...y lógicamente adaptaremos el proyecto... ...pero seguirá estando vinculado a ámbitos universitarios... ...pero en el ámbito y en las formas que también... ...la propia universidad nos traslada y decida... ...y por lo tanto, bueno... ...pero yo creo que podemos hablar de un proyecto global... ...y yo diría mucho más ambicioso, ¿no? Yo creo que los gaditanos nos merecemos que en Valcárcel... ...exista el proyecto más ambicioso que podamos poner en marcha... ...y si esto significa que en este momento estemos en conversaciones... ...para lograr un acuerdo sobre un proyecto lo más ambicioso... ...porque además los recursos están... ...o sea, las administraciones... ...hoy nos ponemos de acuerdo... ...porque además todos tenemos la misma voluntad. Adelante Izquierda Gaditana ha asegurado que el Ayuntamiento... ...está embargando el futuro de Valcárcel... ...el portavoz del Grupo Municipal, David de la Cruz... ...ha lamentado que nos impulse la firma del convenio... ...que blindaría el traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación. No hemos salido que no es la intención del Ayuntamiento de Cádiz... ...porque eso supondría exigirle a la Junta de Andalucía... ...que de su partido que invierta en Cádiz... ...y parece que el alcalde no está muy por la voz... ...de decirle nada a la Junta de Andalucía... ...y porque la UCA está viendo que no aparece esa inversión... ...y que hay que buscar otras alternativas... ...entiendo la UCA, ¿no? Tanto años esperando a que la Junta de Andalucía... ...me ponga el dinero para la inversión... ...para que rehabilite ese espacio y no lo hace... ...pues evidentemente es normal... ...que ante esta realidad pues se replantee... ...que Valcárcel no sea en la Facultad de Educación. Por su parte, el alcalde de Cádiz, Bruno García... ...ha reiterado su apuesta por el uso universitario de Valcárcel... ...recordando la inclusión en los nuevos presupuestos de la ciudad... ...del importe de la operación del campo de las balas... ...con el objetivo de cumplir... ...con la parte municipal de la financiación. ...que sean dos cosas, una viable y universitario... ...viable, real y universitario... ...eso es lo que quiero, que sea de verdad... ...o sea que se pueda hacer... ...y luego que encaje con lo que la universidad quiere... ...y que tenga un perfil universitario. 180 policías realizarán sus prácticas... ...en las distintas comisarias de la provincia de Cádiz... ...los agentes van a incrementar las dotaciones de personal... ...durante los próximos 11 meses. Un total de 180 alumnos de Policía Nacional... ...63 mujeres y 117 hombres... ...cursarán su periodo de formación... ...en las distintas comisarías de la provincia de Cádiz... ...antes de optar a su destino final... ...el edificio Heracles en el recinto interior de la zona franca... ...ha acogido este lunes el acto de presentación... ...de la trijísimo novena promoción. ...que se sientan bienvenidos en esta nuestra provincia... ...y por supuesto pues dirigirles unas palabras de ánimo... ...y que les vaya muy bien pues su estancia entre nosotros. Estas prácticas que tendrán una duración de 11 meses... ...se desarrollarán en un entorno real... ...con los mismos derechos y responsabilidades... ...que un policía jurado... ...pero tutelados en todo momento... ...el objetivo es que cada futuro agente... ...conozca de una manera global... ...los servicios de una comisaría... ...encontrarse con la realidad policial... ...poner en marcha los conocimientos teóricos adquiridos... ...a la vez que aprender de primera mano... ...de sus compañeros veteranos... ...que la acompañarán en este proceso formativo... ...de los quehaceres policiales diarios... ...unos funcionarios que vienen a incrementar... ...notablemente las dotaciones de personal... ...de las comisarías de la provincia... ...un refuerzo como asegura Blanca Flores... ...muy necesario en esta época del año... ...en la que nos encontramos. Y la verdad es que es una gran noticia... ...y además una satisfacción... ...porque que se incorporen 180 efectivos... ...90 en la zona del campo de Gibraltar... ...y 90 en nuestra comarca... ...pues supone que ahora durante unos meses... ...pues vamos a tener además... ...un refuerzo muy interesante... ...muy necesario... ...porque bueno ya sabéis... ...que nuestra provincia ahora mismo... ...tiene poblaciones que incluso... ...ya no solamente se dupliquen... ...sino se triplican... ...por los visitantes... ...y por el periodo estival. Así 30 de estos policías alumnos... ...se incorporan a la comisaría... ...de la capital gaditana... ...50 a la de Algeciras... ...40 a la línea... ...a la del puerto de Santa María... ...y puerto Real 10... ...14 a San Fernando... ...a Jerez de la Frontera 15... ...el mismo número a la comisaría... ...de Sanlúcar de Barrameda... ...y otros 10 a la derrota. Seminarios sobre la risa... ...Roberto Bolaños... ...o la alimentación actual... ...centra en el primer día... ...de la nueva edición... ...de los cursos de verano... ...de la Universidad de Cádiz... ...se han inaugurado este lunes... ...y se van a celebrar... ...hasta el 19 de julio... ...contando con más de 500 participantes. Los cursos de verano de la UCA... ...han comenzado este lunes... ...con seminarios sobre la risa... ...el escritor Roberto Bolaños... ...o un análisis de la alimentación actual. Otros pues eso... ...con una temática un poco más específica... ...y empieza uno de alimentación... ...que en un entorno más reducido... ...pero también ha tenido mucho éxito... ...el de Roberto Bolaños... ...yo creo que Eduardo Benot... ...que era un seminario... ...que teníamos muchas ganas de hacer también... ...pero bueno, la estrella este año... ...ha sido el humor. Estos cursos que se desarrollarán... ...hasta el 19 de julio... ...cuentan con una veintena de seminarios... ...cinco más que el año anterior... ...de veinticinco horas de duración... ...más de siete módulos... ...desde la escuela de danza... ...y una especial atención a la cultura... ...y a la música. Cuatro conciertos... ...que empiezan el... ...el miércoles día tres... ...con... ...con un concierto de jazz latino... ...Ivan Melón... ...y luego vamos a tener tres conciertos más... ...uno de flamenco... ...rock clásico... ...que viene el... ...el guitarrista de Jezro Tull... ...y... ...y... ...terminamos con el señor Chinarro... ...el doce de... ...de julio. Además, entre los ponentes invitados... ...esta edición contará con el periodista... ...Jesús Cintora... ...el actor isleño Alex Odoherty... ...la periodista Carolina Pecharromán... ...los escritores... ...Fernando Iwasaki... ...Felipe Benítez Reyes... ...o Leonardo Valencia... ...entre otros... ...el penalista... ...José Ignacio Quintana Balonga... ...o el escritor, productor y director de cine... ...José Luis López Linares... ...así como una importante... ...representación académica... ...de universidades nacionales... ...e internacionales. La artista Samantha Valentine... ...se pregonó el orgullo de Cádiz... ...en el Barrio del Pópulo... ...la ciudad ha acogido espectáculos... ...de baile, actuaciones... ...y punto de información LGTBI... ...en el segundo fin de semana Arcoiris. Semana intensa de actos... ...con motivo de la conmemoración... ...del Día Internacional del Orgullo en Cádiz... ...el Ayuntamiento de la Ciudad... ...y la Comisión 28J... ...continúan con la celebración... ...de esta fiesta... ...que inició el pasado 22 de junio... ...durante estos días... ...la capital gaditana... ...presume orgullosa... ...de su bandera inclusiva... ...que ya hizo en San Juan de Dios... ...y en la Plaza de Sevilla... ...además el Pópulo... ...huelve a ser protagonista del Orgullo... ...un Pópulo que se tiñó... ...más que nunca de color arcoiris... ...en el pregón de la artista gaditana... ...Samantha Valentine's. Hola gente guapa... ...¿Cómo está la plaza? ¡Sí! A la rota se dice que antiguas soy, coño... ...madre mía... ...bueno, yo parece que vengo a dar las uvas... ...no, nunca he dado un pregón... ...y estoy muy nerviosa... ...guapa... ...lo sepáis. La destacada drag queen... ...que ofreció un discurso cargado... ...de emociones y reivindicaciones... ...señaló el papel de Cádiz... ...como ciudad acogedora y diversa... ...el esperado pregón... ...congregó a numerosas personas... ...en el barrio... ...representación del gobierno municipal... ...y de la oposición... ...también estuvieron presentes... ...en el acto. Quería estar contigo... ...aquí en el barrio del pueblo... ...en este barrio... ...nos somos vecinos... ...nos somos del pueblo... ...y con todas... ...con estas personas que han hecho... ...en este barrio una bandera de libertad... ...una bandera de orgullo. Es un orgullo... ...absolutamente... ...para nuestra ciudad... ...traerlo hoy aquí... ...es un orgullo para este ayuntamiento... ...que sea nuestra pregonera... ...ella... ...es un ejemplo de resiliencia... ...de superación, de valentía... ...y por supuesto de autenticidad. El ambiente festivo y reivindicativo... ...se alargó durante todo el segundo fin de semana... ...arcoiris en la ciudad... ...espectáculos de baile... ...actuaciones de música... ...y un punto de información LGTBI... ...se desarrollaron en diferentes puntos de Cádiz... ...por el Día del Orgullo... ...a lo largo de la semana... ...se llevarán a cabo actividades... ...como el homenaje... ...para no perder la memoria... ...y diversas acciones culturales... ...entre otras... ...con el fin de promover la inclusión... ...y la diversidad... ...en todos los ámbitos de la sociedad. Y más color y diversión... ...este fin de semana en Cádiz... ...también con la carrera Holy Fest... ...una cita que tuvo un gran éxito de participación... ...un total de mil personas... ...se reunieron en la Plaza de la Estrella... ...para dar la bienvenida al verano... ...en una popular prueba... ...que dio el pistoletazo de salida... ...a la programación estival municipal... ...los participantes recorrieron... ...2.500 metros de distancia... ...hasta llegar a la meta también... ...en la Plaza de la Estrella... ...una carrera que estuvo llena de sorpresas... ...y de polvos multicolores... ...a lo largo de toda la ciudad... ...además la cita contó... ...con la participación de un DJ... ...y animación musical... ...la Delegación Municipal de Juventud... ...e Infancia... ...del Ayuntamiento de Cádiz... ...fue la organizadora. El Cádiz iniciará la preparación... ...de la temporada 2024-2025... ...el próximo lunes... ...con los pertinentes reconocimientos médicos... ...y el miércoles 10 de julio... ...comenzarán los entrenamientos... ...en la ciudad deportiva Bahía de Cádiz... ...del 19 al 26 del mismo mes... ...la primera plantilla realizará... ...una concentración en Benalup... ...los amarillos afrontan el regreso... ...a la segunda división del fútbol español... ...con algunas novedades... ...adelantadas al inicio del mercado... ...de este lunes 1 de julio... ...a la contratación del técnico Pablo López... ...y las incorporaciones de Clauder... ...y Ontiveros se suman algunas renovaciones... ...Rubén Alcaraz ampliaba su vinculación... ...hasta el 2026... ...y el último en hacerlo... ...a pesar de liberar situación contractual... ...por descenso de categoría... ...es Rubén Sobrino... ...el atacante de Daimiel... ...se ha comprometido hasta el 30 de junio de 2026. ...y el club cadista recibió como anfitrión... ...al XX Congreso Nacional de Peñas... ...que se ha celebrado este fin de semana en Cádiz... ...más de 800 personas procedentes... ...de 30 federaciones de peñas... ...de equipos de fútbol de toda España... ...se dieron cita para reforzar... ...sus alianzas y vínculos... ...el Cádiz Club de Fútbol... ...ha participado en todas las actividades... ...que la Federación de Peñas Cadistas... ...Aficiones Unidas... ...y la Liga han planificado como promotores... ...de este evento multitudinario... ...entre los actos que se han realizado en el Congreso... ...hay que destacar la recepción institucional... ...en el Ayuntamiento de Cádiz... ...la fotografía de familia... ...en el nuevo Mirandilla... ...y la celebración de una mesa redonda... ...dedicada a la actualidad deportiva del fútbol español... ...y la preocupación de las aficiones... ...el próximo verano Cádiz cederá su turno a Castellón... ...que será el escenario del XXI Congreso Nacional... ...de Aficiones Unidas. Llega ya el verano con toda su fuerza... ...se van a aumentar las temperaturas... ...que podrán llegar hasta los 40 grados... ...en la zona interior de la provincia de Cádiz... ...lo vemos. La Agencia Estatal de Meteorología... ...informa de un tiempo para mañana... ...en la bahía de Cádiz con cielos soleados... ...durante toda la jornada... ...los valores extremos... ...en cuanto a las temperaturas variarán... ...entre los 32 grados de máxima... ...y los 17 grados de mínima... ...que registrará el puerto de Santa María... ...los vientos serán del sur rolando a oeste en el litoral. Para la provincia se esperan intervalos nubosos de tipo alto en la sierra... ...y despejado en el resto. Las temperaturas máximas en ascenso... ...costilarán... ...entre los 35 grados de máxima... ...y los 15 grados de mínima... ...dejeras de la frontera. Los vientos soplarán del oeste y tendiendo a Levante... ...y con rachas de fuertes en el estrecho. A continuación... ...les ofrecemos las tablas... ...doleajes y mareas. Cádiz sueña con que la literatura... ...sea la marca de identidad de la ciudad... ...para conseguir este objetivo... ...desde el ayuntamiento se trabaja... ...desde hace casi un año... ...en actividades y propuestas... ...para que la UNESCO declare a la ciudad... ...como Cádiz ciudad del libro... ...la última iniciativa... ...ha sido sumarse al Instituto Cervantes... ...en la promoción de la figura de Rafael Alberti. La literatura va más allá de leer un libro... ...la literatura fomenta riqueza, turismo y cultura... ...por eso Cádiz quiere ser ciudad del libro... ...un objetivo que se ha marcado el ayuntamiento de Cádiz... ...y que ha sido presentado por el alcalde Bruno García... ...y por la teniente de alcalde delegada de cultura... ...Maite González... ...y es que se sueña porque la literatura... ...sea la marca e identidad de una ciudad... ...que aparece en los libros desde la antigüedad... ...hasta en lo contemporáneo... ...un lugar donde han nacido grandes nombres... ...como Fernán Caballero, Pemán, Fernando Quiñones... ...o Benito Olmo... ...a estos motivos hay que sumar las actividades... ...que desde hace un año surgen desde el ayuntamiento de Cádiz... ...donde la literatura ha sido protagonista... ...y ha ido calando la ciudadanía como una fina lluvia... ...la isla de los libros de la Gran Regata... ...la campaña de Navidad... ...o la propia cabalgata de Reyes Magos... ...la ampliación del fondo local de temas gaditanos... ...gracias a la librería Manuel de Falla... ...o la celebración del Día del Libro Infantil y Juvenil... ...además del fomento de actividades... ...en las distintas bibliotecas... ...un sueño que aunque no tiene fecha... ...sí tiene el propósito de que se quede para siempre... ...entre los gaditanos y gaditanas. Me interesa, es muy importante la declaración... ...para que se pueda visualizar bien... ...pero no me preocupa... ...no es algo que sea en sí mismo la meta... ...la meta es este camino... ...que es el que nos hace... ...haciendo muchas actividades... ...haciendo digamos... ...que la ciudad vaya en torno a eso... ...me preocupa más el camino que la meta... ...yo sé que a lo mejor suena un poco a topicazo... ...pero es que es así. En definitiva lo que estamos buscando es... ...una marca de identidad... ...y que Cádiz sea un piloto... ...en cuanto al movimiento de la cultura... ...y que se le tenga pues como una... ...vamos pues... ...como algo que destaque... ...entre todas las cuestiones... ...con las que puede destacar. A este amplio programa de actividades ya realizadas... ...se suman otras muchas que vendrán... ...en los próximos meses... ...así el Ayuntamiento de Cádiz... ...se ha sumado a la iniciativa del Instituto Cervantes... ...Marinero en Tierra... ...para potenciar y fomentar... ...la figura de Rafael Alberti... ...un reto que no es fácil... ...que se coordina desde la Delegación Municipal de Cultura... ...por Yolanda Vallejo... ...y que pretende que todos los gaditanos... ...desde el más mayor hasta el más pequeño... ...estén orgullosos de la literatura. Llegamos al final de nuestro repaso informativo del lunes... ...saben que pueden seguir informados... ...en nuestra página web... ...ondacadix.es... ...y en los perfiles que su televisión municipal... ...tienen las distintas redes sociales... ...muchísimas gracias... ...por su confianza, un saludo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!